Muy buenas noches, gracias por continuar en sintonía en este su noticiero contacto última edición. A continuación le presento el estado del tiempo, le muestro en este momento la imagen transmitida en vivo desde el Cerro de Lindo en la cual se puede apreciar parte de Ciudad Juárez así como parte de El Paso, Texas. Ahora le muestro la imagen satelital en la cual podemos apreciar que este sistema frontal, el número 30 y también esta corriente en chorro polar estarán interactuando sobre nuestra región. Este canal también de baja presión traerá un descenso significativo en la temperatura para las próximas horas. Ya se ha venido sintiendo la humedad en el ambiente en algunos puntos, en la precipitación en esta frontera y en algunas otras regiones de nuestro estado. Así es de que la recomendación extreme precauciones porque por lo general en la mayoría del estado a partir de esta noche un descenso drástico en la temperatura que se verá reflejado en el termómetro el día de mañana con mayor fuerza. Esto a detalle a continuación, menos 4 grados centígrados, así estaremos amaneciendo la mañana de este sábado. Ya para la tarde esperamos alcanzar una máxima hasta de 11 grados, así como condición de cielo soleado mayormente. La velocidad del viento en los 14 kilómetros por hora y para las primeras horas de este domingo esperamos una temperatura por debajo del punto de congelación, un grado centígrado debajo de él y para la tarde del domingo máxima de 14, así como condición de cielo con pocas nubosidades. La velocidad del viento estable en los 14 kilómetros por hora y para las primeras horas de este lunes esperamos una temperatura de 0 grados centígrados. El lunes por la tarde esperamos alcanzar una máxima hasta de 19 grados, la velocidad del viento moderada en los 22 kilómetros por hora y para las primeras horas del martes temperatura de 0 grados. Ahora le muestro el pronóstico que se espera ya en la capital de nuestro estado, para la ciudad de Chihuahua la tarde de este sábado máxima de 17 grados centígrados, condición de cielo soleado mayormente. La velocidad del viento en los 12 kilómetros por hora y para las primeras horas del domingo esperamos una temperatura de 3 grados. Domingo por la tarde máxima hasta de 20 grados, así como condición que se mantendrá en cielo con pocas nubosidades. La velocidad del viento 10 kilómetros por hora y para las primeras horas de este lunes esperamos una temperatura de 4 grados. Domingo máxima, le repito, de 20 y para el lunes máxima de 25. Primeras horas de este martes esperamos una temperatura de 5 grados centígrados. Esto ha sido todo por mi parte, deseándoles que pase una excelente noche. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!